Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo, estas son las efeméries para hoy 15 de febrero aquí en el PBO a través de Willax y como siempre a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Un día como hoy se funda el club Alianza Lima. El club Alianza Lima fue fundado en el año 1901. Está de aniversario, un abrazo a todos sus hinchas. Lamentablemente este año la pasan en segunda división y tienen que mejorar muchísimo para volver inmediatamente como lo exigen los hinchas a primera. En el año 1901 se funda en Lima bajo el nombre de Sport Alianza, el club que ahora se llama Alianza Lima. Estos jóvenes que fundaron el club deseaban practicar deporte. Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del que fuera presidente de la República Augusto Beleguía, que utilizaron además para celebrar su primer partido. Su fecha de creación lo convierte en el club de fútbol más longevo en la historia del Perú, junto con el ciclista Lima. Un día como hoy en las efeméries históricas nace el matemático Galileo Galilei. Galileo Galilei nace en el año 1564. Les cuento un poco de esta historia. Nace en Pisa el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano renacentista Galileo Galilei, considerado el padre de la astronomía moderna. Entre sus logros se contarán la mejora del telescopio como tal, numerosas observaciones astronómicas, la ley del movimiento uniformemente acelerado y la defensa de las ideas coperniquianas. El más eminente hombre del renacimiento, como les cuento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes, como la música, la literatura y la pintura. Un día como hoy es asesinada la dirigente vecinal María Elena Moyano. Asesinada vilmente por Sendero Luminoso. No contento con avalearla, le tiraron un petardo de dinamita. Esto pasó en el año 1992. A los 36 años de edad, María Elena Moyano, delgado, dirigente vecinal y teniente alcaldesa de Villa El Salvador, es asesinada con crueldad y ensanamiento por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso, que luego de acribillar la balazos, la hizo explotar con una bomba, despedazando su cuerpo. María Elena Moyano, que era madre de dos niños de 18 años y era conocida ya como madre coraje, se convirtió en ese momento en un símbolo de la resistencia contra la violencia y convocó a miles de personas en su entierro. María Elena Moyano solo tenía 36 años, fue defensora en algún momento de los programas del vaso de leche y comedores populares e ir alzó en esas dirigencias su voz de protesta cuando Sendero Luminoso empezó a asesinar a dirigentes populares. En las efemérides musicales, un día como hoy, nace el pianista Richie Ray. Richie Ray nace en el año 1945, uno de los más eximios pianistas de la música salsa. Se lo digo yo que yo sé lo que le estoy diciendo. Escuche Richie Ray y Bobby Cruz y se enamorará de la salsa. Les cuento. Ricardo Maldonado Morales nace en Nueva York un 15 de febrero del año 1945, más conocido como Richie Ray o Ricardo Ray. Es un virtuoso pianista, cantante, arreglista, compositor y pastor evangélico en la actualidad. Con el cantante Bobby Cruz conforma uno de los grupos de salsa más importantes de la historia, la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz. Se le conoce como el rey de la salsa, el embajador del piano, Goldfinger y el piano de las Américas. Es creador e impulsor del ritmo bugalú y del género salsa. Uno de los grandes Richie Ray, sin ninguna duda. Las efemérides que continúan musicales, un día como hoy, fallece el cantante Nat King Cole. Nat King Cole fallece en el año 1965. Usted debe recordar las canciones de Nat King Cole. Tenía una dificultad para pronunciar con exactitud el idioma español. Les cuento. En el año 65 muere Nat King Cole, pianista y cantante estadounidense de jazz, que desarrolló luego una intensa carrera también cantando en castellano. Él nació en Montgomery en el año 1919, en una zona donde el jazz era la banda de sonido. Ya a inicios de los 30 comenzó su carrera con su hermano como bajista. Como jazzista era una estrella destacada en el ambiente, pero a partir de los 50, al incursionar en la balada, pese a que se avergonzaba de su voz, su fama rompió fronteras. En el año 1958, Nat King Cole grabó en Cuba y en México canciones en español y terminó por cautivar al público hispanoamericano, que en total fueron tres discos. Usted se debe de acordar de las canciones de Nat King Cole, sin ninguna duda. FM dice que continúan musicales. Un día como hoy, nace la cantante Gloria Trevi. Ícono en algún momento Gloria Trevi. Ella nació en el año 1968. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz nació en Monterrey, un 15 de febrero del año 1968. Conocida artísticamente como Gloria Trevi, es cantante, actriz, bailarina y compositora mexicana. Con cinco producciones musicales en el inicio de su carrera, giras agotadas y calendarios provocativos, empezó justamente su gran carrera musical. La carrera, lamentablemente, de Gloria Trevi estuvo marcada por una serie de escándalos que truncaron su trayectoria cuando se llevaba en la cúspide del éxito. En el año 1997, Gloria se retiró de los escenarios tras la finalización de su programa televisivo Setu Remis. En febrero del año 2002, dio a luz un hijo concebido en la cárcel, porque recordemos, ella estuvo presa en el año 2000 en Río de Janeiro. Ella pasó tres años encarcelada sin ser juzgada. Luego, como les digo, en el 2002, Trevi fue extraditada a México, en donde su caso fue llevado a juicio. La justicia mexicana la absolvió de los delitos de los que la acusaban, que eran bastante graves. Violación agravada, rapto y corrupción de menores, concediéndole la absolución y exoneración de los cargos. Fue liberada el 21 de septiembre de 2004 y hasta ahora sigue cantando. Estas fueron las efemérides para hoy, 15 de febrero, aquí en el PBO a través de Willaxi, de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Active las notificaciones, hágale clic a la campanita y comparte este video si les gustó. Chao. Chao.